Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes España, buenos días México, Latinoamérica, Estados Unidos, bienvenidas, mujeres poderosas, hombres poderosos, bienvenides todes. Carol, Emma, hola, Eugenia, Raquel, bueno, bienvenidas, bienvenidos, gracias por uniros a esta última masterclass de la semana. Como ya sabes y si no lo sabes porque acabas de llegar recientemente a mis perfiles de redes sociales, realizo masterclass todos los días a la misma hora, a esta misma hora, una masterclass de media horita, tres cuartos de hora a veces, donde pues trabajamos reflexiones que nos faciliten mejor, nos faciliten nuestras relaciones sentimentales. Todas estas reflexiones son en torno siempre al amor, a las heridas, a cómo nos entregamos en las relaciones y a cómo no nos entregamos en las relaciones y esto nos repercute. Entonces, bueno, quédate conmigo en las próximas masterclass y ya sabes, a la misma hora pues siempre emitimos la clase en directo, ¿vale? Esto es como una academia. Todos los días hay clase a la misma hora y cada día pues hay una temática distinta. Las temáticas pues las voy colgando en mis perfiles de redes sociales, los podrás ir viendo como las masterclass ya están agendadas con mucho tiempo de antelación, ¿vale? Entonces, bueno, te espero cada día para seguir evolucionando y para seguir creciendo y llegar a un amor cada vez más libre y un amor que englobe menos sufrimiento y un amor que englobe pues más, más amor y no tanto miedo. Gracias, Esther, un abrazo. Nada, os recuerdo que en el mes de abril comienza una nueva edición de mi proceso intensivo para sanar el apego evitativo o la herida de rechazo, ¿vale? Entonces, si quieres sanar tu apego evitativo o tu herida de rechazo, pues te invito a participar. En este intensivo. Es sólo para personas tímidas que no sepan expresar lo que sienten, que les cuesta conectar con su identidad, que les cuesta conectar con la abundancia, que siempre están reclamando, que eligen relaciones donde saben, donde no van a tener lo que desean, que opinan poco, pues que están como en un segundo lugar, ¿no? La formación va destinada para aquellas personas que quieren dejar ya de estar y de tirar la toalla del amor, ¿no? Como el amor no es para mí, a pasar al campo de juego, ¿no? A convertirse en el protagonista de su vida sentimental, ¿no? Que muchas veces la herida de rechazo, pues por el síndrome del impostor, no nos deja ser los protagonistas y las protagonistas de nuestra vida sentimental. No expresamos lo que sentimos, no sabemos lo que sentimos, estamos desconectados de las emociones, del cuerpo, de la abundancia, estamos en la carencia, estamos en el reclamo, estamos en el para mí no hay... Pues si quieres trascender todo eso, vente a la formación del apego evitativo de la herida de rechazo. ¿Cómo acceder a la información de este curso? Bueno, pues te vas a mi perfil de Instagram y ahí tienes un enlace que tendrás que pinchar, ahí vas a ver que hay que hacer un test para que averigües tu grado de evasión, evidentemente tienes que confirmar si el intensivo es para ti o no es para ti, en función de tu grado de evasión. Y después cuando hagas el test, entonces te saldrá la información del curso, fechas, horarios, grupos, ¿vale? Precios por países, si estás en Instagram, perdón, si estás en YouTube o en Spotify, pues en la parte de los comentarios, ahí lo tienes. Bien, vamos a por la última masterclass de la semana, bueno, no va a ser exactamente la última masterclass. Hoy tenemos tela, hoy tenemos tres masterclass, o sea, después de esta va a haber otras dos más. Entonces te adelanto un poco lo que vamos a trabajar hoy. En primer lugar, en esta masterclass matutina, vamos a trabajar el apego evitativo, la sexualidad. Vamos a pegarle una revisión a cómo es el sexo, la sexualidad de una persona con apego evitativo o de una persona con herida de rechazo. Ese es el primer tema de hoy, ¿no? Vamos a abrir un poco boca. Estamos viernes de sexo, viernex. ¿Vale? Entonces, después, pues habrá el sorteo como siempre o el directo terapéutico del tarot evolutivo, ¿no? Bueno, siempre realizo un sorteo y una tirada de tarot evolutivo. Luego vendrá eso. Y luego, a las ocho y media de España, pues os presentaré a una compañera, Marien Figuereda, que es una sexóloga, que nos va a ayudar con una masterclass nueva, una tercera masterclass, donde nos va a dar trucos, pues para aquellas personas que tengan apego evitativo o herida de rechazo para mejorar la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos distintos temas, pero, bueno, son temas un poco relacionados, ¿ok? Así que te invito a que veas las tres masterclass de hoy. Te recuerdo que van a quedar todas grabadas en mis perfiles, todas mis masterclass quedan grabadas, pero es automáticamente, si no puedes asistir a las ocho y media de hoy, pues luego el fin de semana, cuando estés desayunando o tomándote un café en el sofá de tu casa, pues me escuchas, ¿vale? Y así, pues te pones al día. Bueno, ahí tenemos todo esto. Vamos a empezar con el trabajo. La sexualidad del apego evitativo. ¿Cómo es la sexualidad del apego evitativo? En primer lugar, quiero decirte que vamos a generalizar un poco. Es decir, todos los apegos evitativos no van a manifestar esta relación con su sexualidad. Habrá apegos evitativos, pues que no tengan ningún problema con la sexualidad, ¿vale? Digamos que los problemas que podemos experimentar con la sexualidad cuando tenemos apego evitativo o herida de rechazo, pues son bastante comunes en todas las heridas de rechazo, ¿no? Cuanto más grado sea... Cuanto, perdón, cuanto más alto sea mi grado de evitación, mi grado de evasión, cuanto más alto sea el porcentaje de mi herida de rechazo, más dificultades o más bloqueos con la sexualidad voy a vivir, ¿vale? ¿Por qué? La sexualidad es parte de nuestra personalidad. Vinimos a la vida en base al amor de nuestros padres, a un acto sexual, a una energía superpoderosa que fue capaz de crear un embrión, una vida, ¿vale? Entonces, todos y todas tenemos esa energía dentro de nuestro cuerpo. Esa energía la podemos utilizar para tener sexo o la podemos utilizar para materializar cosas, para aplicar nuestra energía sexual a través de creatividad en nuestra vida, en nuestros proyectos. No solamente está hecha esa energía para desfogarla con el sexo. La podemos aplicar a varias áreas de nuestra vida para beneficiarnos de esta energía sexual. Entonces, todos y todas tenemos esta energía sexual. Pero el apego evitativo, la idea de rechazo, está muy desconectada o desconectada de su energía sexual, ¿vale? Ya te he dicho antes que en función del índice o el grado de evasión, a mayor grado de evasión o evitación, más desconexión de la sexualidad, a menor grado, pues, más conexión. Entonces, ¿por qué se desconecta el apego evitativo, la idea de rechazo de la sexualidad? Bueno, la sexualidad tiene que ver con su cuerpo, ¿vale? Entonces, ya de por sí el apego evitativo tiene una desconexión con el cuerpo. Porque un apego evitativo, una herida de rechazo, es un conflicto inconsciente de identidad. Es un autorrechazo. Me siento que el exterior me rechaza porque yo también me rechazo. Me he acostumbrado a autorrechazarme desde pequeñito o pequeñita a través de esta herida, ¿vale? Y a sentirme siempre como un bicho raro. Entonces, si yo me desconecto de mi identidad porque no me apruebo, porque no me valido, porque no me valoro, porque no me veo, porque soy raro y no estoy conforme con mi rareza, con mi cuerpo que es distinto al tuyo, con mi sexualidad que es distinta a la tuya, la herida de rechazo, el apego evitativo se compara muchísimo, ¿vale? Entonces, al compararse tanto se desconecta de su cuerpo, porque conecta con el autorrechazo. Y el autorrechazo es no me veo, no me acepto, no me apruebo. Entonces, desde el no me veo, no me acepto, no me apruebo, no soy valioso, la sexualidad no puede ser muy abundante. La sexualidad no puede ser muy esplendorosa. ¿Por qué? Pues porque no me veo, no me apruebo, no reconozco mis necesidades, no digo lo que me gusta, prefiero hacer lo que te gusta a ti en el sexo. Entonces, mi sexualidad va a quedar en un segundo plano. ¿Vale? Hay veces que quiero que veamos hasta dónde puede llegar el apego evitativo, la herida de rechazo. Hay veces donde nos acostamos con otras personas o nos encontramos sexualmente con otras personas cuando realmente no nos apetece, a nivel emocional, por ejemplo. Entonces, algo que otro tipo de apego puede hacer muy fácilmente es detectar si antes de un encuentro sexual yo estoy disponible emocionalmente para entregarme en ese encuentro sexual o no. Cualquier tipo de apego que está más conectado, por ejemplo, con las emociones, un ansioso o una ansiosa, pues identificaría fácilmente cuando no está disponible para el sexo a nivel emocional y decidiría no meterse en esa relación sexual. Hay veces que los apegos evitativos, las heridas de rechazo, no pueden detectar que no están disponibles para el sexo. ¿Por qué? Porque están muy desconectados, desligados de las emociones y del cuerpo. Entonces, el cuerpo es quien me dice si estoy listo o no estoy listo para un encuentro sexual. Entonces, los apegos evitativos, como rechazan su cuerpo, algunos de ellos y algunas de ellas, pues entonces no saben poner freno, algunas veces, a determinadas relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues porque no identifican si realmente les apetece ese encuentro sexual o no. Son un poco como más robóticos o robóticas. Y desde ahí, a donde quiero llegar, es que desde el apego evitativo, muchas veces, como me callo, como estoy en un segundo lugar, como me conformo, pues a veces no llego a los orgasmos, por ejemplo, pero porque no me atrevo a decirle a mi pareja lo que me gusta, lo que no me gusta, tócame aquí, no me toques aquí, por aquí sí, por aquí no. No me atrevo a eso, por ejemplo, porque es una característica innata del apego evitativo, el no decir lo que te gusta sexualmente, ¿vale? Y luego también, pues hay veces que no todos los días estamos disponibles para el sexo, ¿no? Entonces, si yo no tengo conciencia emocional, pues me voy a forzar a vivir relaciones que van a ser monótonas, relaciones sexuales que no me van a llenar, que no me van a aportar, pues nada, simplemente, pues va a ser un acto animal, ¿no?, un acto biológico, sexual, y ya está, un poco vacío, ¿no? Donde yo voy a estar presente desde mi vida de rechazo, en cierto modo voy a estar medio presente, porque no estoy presente nunca desde esta herida, estoy un poco como ausente, y claro, pues desde ahí no llevo al orgasmo, a lo mejor finjo orgasmos, imaginaos también que hay personas que fingen orgasmos, ¿no? Eso también sería un apego evitativo, una herida de rechazo, es decir, me convierto en un actor, una actriz para el otro y no estoy disfrutando, ¿no? Lo que quiero es que acabe pronto esto y me lo quito de encima. Pues también podría haber una tendencia de los apegos evitativos de las heridas de rechazo a tener sexo cuando no les apetece y a fingir orgasmos, por ejemplo, ¿vale? Más aspectos del apego evitativo y su sexualidad. Antes he dicho también que están muy desconectados o desconectadas de su cuerpo, porque hay mucho autorrechazo, porque si tenemos herida de rechazo, apego evitativo, pues seguramente no valoramos nuestro cuerpo, seguramente nos cuesta mirarnos al espejo, seguramente, pues no estamos satisfechos con alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y ya vienen las inseguridades, ¿vale? Vienen las inseguridades, las dudas, entonces, si yo no estoy satisfecho con mi cuerpo, pues, ¿qué va a pasar en mis encuentros sexuales? Pues porque yo no estoy yendo en plan, este es mi cuerpo, tómalo, que es para ti y estoy satisfecho de tenerlo, ¿no? No estoy yendo desde el poder personal, estoy yendo desde el... Tengo miedo de mi cuerpo, no quiero que se me vea, voy a taparme, ¿no? Y vamos a hacerlo con la luz a oscuras, pero no me quito la camiseta, no que sé, lo hacemos así como sea, un rapidín y ya está, por ejemplo, ¿no? O sea, la herida de rechazo tenemos que tener en cuenta que va evadiendo, ¿no? Entonces se va ocultando y el autorrechazo corporal hace que se oculte sexualmente. Entonces los encuentros sexuales de la herida de rechazo, del apego evolutivo, suelen ser encuentros contraídos, donde mi sexualidad no está abierta, donde mi sexualidad va con miedo, donde sí, a lo mejor la llevo a cabo, pero mi pareja no me siente, mi pareja no me tiene ahí dentro. Sí, estoy dentro, pero ¿dónde estoy? Es como que estoy con la cabeza en otro lado, no siento, no... Porque mis relaciones sexuales, las relaciones sexuales de un apego evolutivo suelen ser relaciones sexuales, pues, más superficiales. O sea, que tampoco nos vamos a meter con el tipo de sexo que practicamos cada una o cada uno de nosotros, o nosotres, ¿vale? Pero las relaciones del apego evolutivo suelen ser superficiales, ¿por qué? Entonces, esa relación no puede ser más tántrica, por ejemplo, ¿no? O de conexión más álmicas, o, bueno, con un sexo como más consciente, ¿no? No, va a ser un sexo como más por encima, ¿no? Más animal, o más pim, pam, pum, tómala casitos, ¿vale? Entonces, bueno, la herida de rechazo, el apego evolutivo, sí que experimenta carencia, sí que experimenta carencia a nivel sexual, ¿vale? Experimenta, ¿por qué? Pues porque, por un lado, no pide lo que desea, por otro lado, no se atreve a mostrar su cuerpo, y ese ya le limita, ¿no? Por otro lado, vive para agradar a su pareja, va a anteponer lo que su pareja necesita sexualmente, antes que él o que ella, ¿no? Porque es la herida de rechazo. Hay veces también que tenemos herida de rechazo, apego evitativo, y utilizamos el sexo como moneda de cambio para obtener validación externa. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor estoy con personas que no quieren nada conmigo y que para que se queden a mi lado, lo que hago es llamarles y me ofrezco como juguete sexual de estas personas. Y, bueno, pues les llamo simplemente para tener sexo. Y me siento valioso y valiosa cuando tengo sexo. Hay apegos evitativos que son más sexuales, ¿no? Que seguramente os podéis haber cruzado con alguno o con alguna, ¿no? Son más sexuales, pero no porque disfruten del sexo, sino porque van buscando dentro del sexo sentirse vivos y vivas, ¿vale? Y el sexo les da un chute de energía como que, bueno, interpretan que el sexo es amor. Está bien, hay sexo con amor, pero hay veces que el sexo que tenemos no es nada de amor, ¿no? Entonces se engañan. Están con personas con las cuales solamente tienen encuentros sexuales y se piensan que están viviendo una relación de amor y no es una relación de amor, es una relación de encuentros sexuales, ¿vale? Solo que el apego evitativo, pues a veces, utiliza el sexo, pues, ¿cómo eso? Voy a demostrarte lo valioso que soy en la cama, ¿no? Mira lo que sé hacer, ¿no? Pero no lo hago pensando en mí, no lo hago pensando en mi corporalidad, en mi sexualidad. Lo hago pensando en ti, lo hago pensando en agradarte. Es el peor lugar desde el cual puedes ir a una relación sexual. Agradar al otro. Primero, agrádate a ti, conecta con tu cuerpo, con lo que siente tu cuerpo, y luego ya desde ahí ya podrás interactuar con el otro para ver si puedes magnificar su placer. Pero no vas a poder magnificar el placer de nadie si no magnificas el tuyo, si no conoces tu sexualidad y derribas todos los bloqueos que has construido a través de ella. Los apegos evitativos, las heridas de rechazo, pues, evidentemente, son muy mentales, ¿vale? Entonces, viven el sexo muchas veces desde la mente, ¿vale? Entonces, a veces me encuentro con mujeres que me dicen, pero es que me tratan el sexo como si fuera una actriz porno porque me pone todas las posturas, pero yo no siento nada. Bueno, porque estás con un apego evitativo, ¿no? El apego evitativo, pues, es muy mental, muy racional, entonces mira porno para aprender bien la lección y luego te hace todo el Kama Sutra, ¿no? Pero, claro, no le puedes pedir emociones, no le puedes pedir abrazos, cariños, ¿no? Quizás es más animal y sí va, pues, a demostrarte que ha aprendido la lección. Eso es un apego evitativo. Son muy mentales, ¿no? Muy racionales. Entonces, abordan el sexo muchas veces, pues, desde esta parte, ¿no? Más metódica, ¿no? Voy a hacer como una gran interpretación, medida, ¿no? Dentro del espectáculo sexual que voy a ofrecerte, ¿no? Hay veces también, pues, que los apegos evitativos, vuelvo a repetir, ¿no? En función del grado de evasión, si tenemos un grado de evasión alto, pues, sí que va a haber más problemas con la sexualidad. Problemas, no, situaciones a resolver, ¿no? Porque no hay nada imposible, ¿no? Situaciones a resolver. Entonces, si yo estoy en un grado evasivo muy alto, estoy muy desconectado de mi cuerpo, de mi identidad, de mi sexualidad, de mis emociones, entonces, ¿qué va a pasar desde ahí? Pues que me voy a desconectar mucho de mi cuerpo, de mi vagina, de mi pene, por ejemplo. Me voy a desconectar mucho. Entonces, aparecen muchos apegos evitativos con dificultades para la erección, con dificultades para llegar al orgasmo, hombres y mujeres, los dos, con dificultades para la eyaculación, en el caso de los hombres, con dificultades también, pues, la eyaculación precoz, por ejemplo, ¿vale? Estos temas, el vaginismo, por ejemplo, también, suelen esconder este tipo de... vamos a llamarlos dolencias sexuales, o de bloqueos sexuales, vamos a llamarlos bloqueos sexuales, ¿no? Casi siempre estos bloqueos sexuales suelen tener detrás, pues, una herida de rechazo, que es la herida de la identidad, de no sé quién soy. Como no sé quién soy, pues mi energía sexual se me dispersa y no me concentro, no la siento ni en la vagina, ni en el pene, ni en el cuerpo, ni en ningún lado, entonces, claro, luego no hay forma de que yo tenga un orgasmo, ¿no? La anorgasmia también, ¿no? Hay personas que no tienen orgasmos, porque tienen seguramente una herida de rechazo o un apego evitativo bastante pronunciado, ¿vale? Bien. A un apego evitativo, una herida de rechazo, generalmente, pues, no le puedes pedir cariño después del sexo. ¿Por qué? Pues porque el sexo es el mayor acto de entrega que una persona con apego evitativo puede hacerte. ¿Por qué? Pues porque a pesar de su herida de rechazo, a pesar de su vacío, a pesar de su inseguridad, ha decidido entregarse contigo a esa relación sexual. Entonces, vale que a lo mejor no se ha entregado de manera emocional, se ha entregado más en plan robótico, robótica, ¿vale? Entonces, no tenemos por qué juzgar eso. Porque el otro se entrega ante nosotros, pues, desde sus heridas, desde sus no heridas, yo qué sé, desde su forma de ser. Entonces, bueno, pues, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que el acto sexual para un apego evitativo es uno de los mayores regalos que puede hacer dentro de la relación, ¿no? Entonces, aunque tú lo veas y lo sientas robótico, robótica, ¿vale? Bueno, pues, te está haciendo un regalo, ¿vale? Entonces, bueno, vale que a lo mejor no es un sexo que a ti te llena mucho, solo porque quieres otro tipo de sexo, pero bueno, eso ya es cuestión, tú tienes que decidir también. Pero sí, después del sexo no suelen ser muy cariñosos y cariñosas. ¿Por qué? Pues porque ya ha hecho un esfuerzo en entregarse sexualmente a ti. El hecho de entregarse sexualmente a ti es un acto de valentía para él o para ella, porque es intimidad, porque es estar piel con piel, boca con boca, a dos milímetros, besándose, o sea, está muy cerca de ti. Es lo más cerca de ti que puede estar quizás un apego evitativo, ¿no? Emocionalmente. Entonces, hay veces que estas personas, después del acto sexual, no hay muestras de cariño. ¿Por qué? Pues porque necesitan irse, necesitan ausentarse un poco para volver a su centro, porque han estado tan cerca de ti que necesitan otra vez volver a su espacio. No olvidemos que los apegos evitativos necesitan mucho espacio, ¿vale? Entonces, necesita volver para atrás para respirar. Por eso, hay veces que hay personas que después de tener sexo no abrazan, no aceptan caricias, es más, tienen cosquillas, o lo que sea, y dicen que no quieren que les toques. No es algo personal, pero es, no es, o sea, no te lo tienes que tomar tú como algo personal, es algo de las otras personas, eso es el apego evitativo, ¿vale? Bien. Voy a atender una pregunta que me ha puesto por aquí Germán. Germán, ¿es por esto de que confunden intimidad con sexo? ¿Qué son presa fácil para narcisistas? Sí, claro, ellos y ellas establecen que el sexo es amor, y está bien, a veces el sexo es amor, pero a veces el sexo no es amor, ¿no? Entonces, te amo a través del sexo, y busco tu aprobación como pareja a través del sexo. Claro, si yo busco, utilizo el sexo como moneda de cambio para sentirme valorado o valorada, evidentemente, voy a abrir la puerta al narcisismo. Me van a usar por sexo, ¿vale? Entonces, sí, me van a usar y yo me voy a dejar usar. ¿Por qué? Pues porque estoy dándome valor a través de los encuentros sexuales que tengo, ¿no? Parezco valioso si tengo sexo, entonces, si no tengo sexo, no soy valioso, ¿no? Parece que, pero el apego y tativo muchas veces se siente tan poco valioso o valiosa que cree que no hay nada interesante en él, en ella, ¿no? Entonces, el sexo es la única moneda que puede entregar, ¿no? Para dejar enganchado a un futuro pretendiente, una futura pretendienta. ¿Vale? A ti, Germán, un abrazo. Altar de Dios, buenos días, bendiciones. Bueno, pues ahí tenemos un breve repaso a la sexualidad, ¿no? De, del apego y tativo, de la herida de rechazo. Va a ser una sexualidad a medias, una sexualidad donde prácticamente no te vas a mostrar al otro, donde no vas a sentir. Hay veces donde, a lo mejor, incluso puedes entrar en una frustración sexual. Esto también es algo común, por ejemplo. La frustración sexual del apego evitativo, ¿qué significa esto? Pues, hay veces que somos tan robóticos y tan robóticas que no sentimos nada en el pene ni en la vagina. Tenemos un alto grado de evasión que no nos permite sentir nada, ¿no? Y nos ofuscamos en tener más sexo. Nos vengan. Otra relación sexual con este no, con otra, con otro, con otro, vamos cambiando, ¿no? Es como podemos entrar dentro de una adicción al sexo también. Porque no siento. Porque como no siento, me vuelvo adicto al sexo y voy buscando sentir, ¿no? Pero no siento realmente mis emociones. Espero sentir mis emociones, pero lo que siento simplemente es un orgasmo. Es una reacción biológica y hormonal de mi cuerpo. Pero no siento emociones y me quedo enganchado, enganchada y busco más relaciones sexuales para ver si siento y no siento. Entonces, el trabajo es primero trabajar la sanación de la herida de rechazo. A partir de ahí puedes conectarte con la sexualidad de otra manera. ¿Vale? Os recomiendo la sexualidad tántrica. Si tenéis apego habitativo y necesitáis redescubrir vuestra sexualidad y reconectar con tu sexualidad desde un lado más sensitivo. La sexualidad sagrada o la sexualidad tántrica no es lo mismo. Son dos cosas distintas. Pueden ayudarte a conectar con tu sexualidad. Tengo una amiga Carolina Rodríguez que está en YouTube. Carolina Rodríguez está en YouTube. Tiene una escuela que se llama Escuela de Sexualidad Sagrada. Así se llama el canal de YouTube. Escuela de Sexualidad Sagrada Española magnífica con la cual yo he hecho varios cursos para trabajar mi sexualidad. Os la recomiendo. Carolina Rodríguez Escuela de Sexualidad Sagrada en YouTube. ¿Vale? Ella habla de bueno energía crística energía de María Magdalena son cosas así un poco nuevas. Te van a romper un poco la mente pero te van a ayudar a reconciliarte con tu sexualidad con tu cuerpo. ¿Vale? Entonces bueno aquí tenemos ya un abrir un pequeño aperitivo ¿no? Sobre la sexualidad del apego evitativo. Más tarde te recuerdo que a las ocho y media vamos a reunirnos con la sexóloga Marien Figueredo Marien Figueredo ¿vale? A las ocho y media donde nos va a dar trucos para mejorar nuestra sexualidad evitativa ¿vale? De rechazo. Nos va a dar pequeños trucos que podemos incorporar o técnicas para permitirnos ser más libres en la cama y para conectarnos un poco quizás con el sentir. ¿Vale? Entonces nada no te puedes perder ese directo es más tarde a las ocho y media de España ¿vale? Nada lo he lo he metido dentro de la rueda porque me lo habéis pedido muchísimo entonces bueno aprovecharlo y nada es un placer tener al otro lado como siempre te recuerdo que en el mes de abril comienza mi formación para trabajar desde el origen de tu herida de rechazo tu apego evitativo entonces a partir de ahí si quieres participar pues vete a Instagram a mi perfil ahí tienes un enlace con un test que luego te lleva a la información del curso o en Youtube o en Spotify tienes también un enlace ahí con toda la información ¿vale? también puedes ir a mi página web oscarmartinblas.com www.oscarmartinblas.com si me buscas en Google pues también me encuentras quien quiere encontrarme me busca ¿vale? así que si estás dispuesta o dispuesto a aprender búscame ¿vale? esto es pues una simple muestra de lo que puedo hacer contigo en mis formaciones grupales y en mis terapias individuales ¿no? una pequeña muestra cuando te metes dentro pues hay muchas herramientas que te van a transformar así que si quieres transformarte para eso estoy para eso es mi propósito para ayudarte en esa transformación nos vemos luego un besote enorme y que tengas una tarde estupenda de viernes o un día viernes estupendo chao que te van a transformar